¿Qué pasaría si Vegeta no alcanzaba el Super Saiyan? Aquí os traigo otro What If, y para la gente que no sepa lo que es, se tratan de historias ficticias, en este caso de Dragon Ball, en el que se realiza un cambio a la historia para tener una distinta a la original. Si jugasteis Budokai Tenkaichi 3, la saga alternativa del cabello sin anciano. En este canal ya he tenido tantos series como historias sueltas, por lo que si os gusta lo de hoy os recomiendo ver el resto. La historia de hoy tratará sobre Vegeta, como podéis estar imaginando, y que este no alcanza el Super Saiyan durante la saga de Cell. La historia comenzará con la aparición de los Androids 19 y 20, y solo cubrirá hasta el final de la saga de Cell. Básicamente desde que aparece por primera vez Vegeta Super Saiyan, hasta que considero que dejaría de tener importancia que no tenga este modo. Cuando termines el vídeo lo entendréis. Como siempre, un saludo a los miembros del canal, que se llevan un solo en todos los vídeos, y recordad que podéis usar el código ALVAROG, todo en mayúsculas, para tener un 10% de descuento en vuestras compras en Padis. Bueno, ya no os entretengo más, así que relajaos, coged algo para picar, y disfrutad de la historia. Tras la llegada de Trunks del futuro, Vegeta descubriría que existen otros Super Saiyan aparte de Goku. Al igual que en la historia original, este entrenaría 3 años en solitario para intentar alcanzar por su cuenta este modo. Sin embargo, la diferencia con la historia original será que esta vez Vegeta no lo lograría. Su poder aumentaría considerablemente, pero nunca llegaría a tener el pelo dorado que tanto desea. La historia comenzaría en la pelea contra los androides. Cuando estos aparecen, Goku sigue sufriendo el ataque al corazón durante su pelea con 19. Y Vegeta llegaría como de costumbre, pero no sorprende a nadie con el Super Saiyan, pues nunca lo consiguió. Al comenzar su pelea contra el androide 19, la falta de transformación se nota. Vegeta Super Saiyan es capaz de derrotar a 19 con facilidad, incluso jugando con él. Pero esta vez, las cosas son muy distintas. Sus poderes están ahora casi a la par. La única diferencia es que 19 puede absorber energía y evitar el ping-pong attack de Vegeta al absorberlo. El Saiyan cambia una estrategia cuerpo a cuerpo donde patea el estómago del androide para lanzarle lejos. Pero este se recupera en mitad del aire y con un láser de ojos, perfora el hombro derecho de Vegeta, quien se ve obligado a echarse para atrás. Aprovechando la herida, 19 salta contra Vegeta, y aunque este se cubra esperando un ataque físico, en su lugar el androide agarra la pierna y comienza a absorber, debilitando lentamente al Saiyan, que intenta golpear en la cabeza a 19 para que le suelte. El resto de guerreros Z ven como Vegeta está teniendo problemas, pero ni Krill ni Tensian tienen la capacidad para pelear contra el monstruo mecánico. Por suerte, Piccolo no se lo piensa dos veces y salta para salvar a Vegeta, cortando los brazos de 19 con un rápido golpe y liberando a Vegeta, quien aprovecha para agarrar la cabeza del androide y estamparlo contra el suelo, cayendo al lado del número 20 y provocando que este empiece a huir. Vegeta se siente deshonrado por haber necesitado la ayuda de Piccolo para derrotar a un enemigo con aspecto tan insignificante, por lo que a diferencia del original, aquí no pide un ascenso para reponer la energía perdida en la batalla. Esto provoca que la escapada del androide 20 pase desapercibida y cuando los guerreros se percatan de ello ya es demasiado tarde. Finalmente llega Trunks y los guerreros ponen al día al guerrero del futuro, quien rápidamente pasa a Super Saiyan y comienza a buscar al Dr. Gero. Al ver esto, Vegeta se enfada mucho más al enterarse por culpa de Piccolo de que este Saiyan es su hijo, viéndose como alguien inferior a su propia descendencia, quien alcanzó el Super Saiyan mucho antes que él. Por suerte, Trunks acaba encontrando a número 20, quien estaba huyendo ya hacia su laboratorio y gracias a su señal de Ki llegan a las montañas nevadas. La historia continuaría muy parecida, 18 sigue derrotando a Vegeta, esta vez en modo base y Cell aparecería. Todo sería igual hasta que Vegeta y Trunks salen de la habitación hiperbólica del tiempo y del espacio y llegan para pelear con el Cell en segunda forma. En esta historia, el entrenamiento junto a Trunks no fue igual que en la serie. Vegeta no tiene el Super Saiyan, por lo que Trunks no entrenó con un oponente tan fuerte, y por ende los dos son más débiles. Pero lo que verdaderamente afecta al desarrollo es que este tampoco descubre la existencia de los Super Saiyan de distintos grados, así que no hay ni Super Vegeta ni Super Trunks. Vegeta seguiría intentando pelear con Cell en segunda forma él solo, pero este tendría una ventaja de poder imposible de superar por el estado base del Saiyan. Lo bueno es que al no mostrar su modo de Super Vegeta, Cell tampoco aumentaría su poder como en el manga, pero eso no impide que la pelea se alargue hasta el punto en el que Cell intenta absorber la energía de Vegeta. En ese momento, es en el que Trunks comienza a intervenir, alcanzando el Super Saiyan y golpeando con todas sus fuerzas a Cell. Esta ya es la segunda vez que Vegeta tiene que ser salvado de que él absorba su energía. La pelea continúa contra Cell en un 2 contra 1 con la victoria a punto de ser alcanzada por los Saiyans. Pero es en ese momento en el que Cell ve a Krillin 16 y 18 en la lejanía y lanza el Taioken para cegar a todo el mundo, y absorber a 18, quien se intenta defender pero no lo consigue, y la cucaracha alcanza su modo perfecto. Ahora, los dos Saiyans no son más que un juego para él. Sobre todo cuando Vegeta grita a Trunks para que le deje peleas solo, y Cell le derrota con increíble facilidad, comenzando a jugar con él. En un último esfuerzo, Vegeta lanza el Final Flash que en el manga logra desintegrarle el pedazo de Cell. Pero ahora, con su tan bajo poder, este simplemente lo detiene en el acto con una mano y golpea a Vegeta en el cuello, dejándole inconsciente. Cell se gira para pelear contra Trunks, pero este le convence de que pronto Goku y Gohan aparecerán más fuertes que antes, y que espere. De nuevo, la historia no sufriría cambios interesantes, más allá de la desesperación de Vegeta, por ser incapaz de convertirse en Super Saiyan, y necesitar ser salvado constantemente, llevándole incluso a negarse a participar en los juegos de Cell, yendo simplemente como un espectador. Con esos pensamientos, Trunks no tendría un compañero para la sala del tiempo sin Vegeta. Pero Piccolo también se ve necesitado de entrenar ahora que no pueden contar con él, así que esta insólita pareja entrena durante un año entero. En la historia original, los Cell Jr. derrotan con facilidad a todos los guerreros Z, menos a los Super Saiyan. Por lo que esta vez, en vez de Vegeta, el que está más preparado para este combate es Piccolo, quien es capaz incluso de derrotar a uno de ellos por su cuenta gracias a la ayuda de Trunks y Goku. Los otros seis restantes seguirían muriendo a manos de Gohan Super Saiyan 2, que se seguiría convirtiendo después del sacrificio de Android 16. Tras el sacrificio de Goku al llevarse a Cell, todo el mundo se siente triste, pero aliviado de que haya terminado. Pero, aunque en especial Vegeta, desde que aparecieron ese monstruo y su creador, no ha parado de sentirse mal consigo mismo. Todos los demás Saiyans han alcanzado un poder que él nunca tendrá, uno sin el cual hasta Piccolo le ha superado. Su orgullo ha sido destruido por completo en los últimos meses, perdiendo su espíritu de lucha, pero ahora, por fin ha terminado. Quizás sea el momento de abandonar las peleas para siempre, de alejarse de la Tierra, donde no siente más que dolor, y comenzar una nueva vida en otro lugar del espacio. En ese momento, un rayo sale disparado desde la nube de polvo que dejó la explosión de Cell y atraviesa el pecho de Trunks, matándolo en el acto. Todo el mundo se sorprende al ver a Cell salir de la nube, pero Vegeta tiene sus ojos puestos en el cadáver de Trunks. No puede ser. La ira llena el cuerpo de Vegeta, quien se lanza sin pensarlo contra Cell, mientras su pelo cambia de color en pleno vuelo. Ver a su hijo morir ha borrado todos los pensamientos de derrota de su mente. Ahora solo puede pensar en acabar con Cell. Está claro para Cell que Vegeta no va a ser capaz de derrotarle, pero algo no va bien. Cada golpe que recibe de Vegeta duele más que el anterior, y el pelo de este cada vez es más dorado, hasta el punto de que todo el aura que rodea al Saiyan es del mismo tono. Al fin lo ha conseguido. Al fin, Vegeta alcanzó el Super Saiyan. Cell no puede creerse que su poder haya aumentado tanto en tan solo una transformación, y patea a Vegeta para echarle para atrás. No puede permitirse seguir peleando. Si Gohan se une a Vegeta, está perdido. Antes incluso de que Cell pueda reaccionar, Vegeta dispara una onda de ki contra él que le revienta un brazo por completo, obligando a regenerarlo, y perdiendo un poco de su energía. Pero Vegeta no para de golpear. Patadas y golpes vuelan por todas partes, mientras Cell intenta cubrirse como puede. Es imposible que Vegeta haya conseguido tanto poder. No. De una patada, Vegeta vuelve a lanzar a Cell contra el suelo, y este aterriza junto a la cucaracha. Está dispuesto a dar el golpe final. Disparando un Big Bang ataca bocajarro contra Cell. Este consigue esquivarlo por los pelos y terminar regenerándose de todas sus heridas. Ya no puede más. Alzándose a los cielos, Cell carga su Kamehameha solar, pillando a Gohan por sorpresa a quien estaba centrado en ver a Vegeta pelear, y teniendo la conversación que tiene con Goku a través del callo sobre la arrogancia. Los dos Kames chocan con una explosión, pero Cell empieza a ganar. Lentamente, el Kamehameha solar de Cell gana terreno al de Gohan, quien no puede hacer nada y su poder disminuye lentamente a medida que consume el ki. Es en ese momento en el que la mano de Vegeta le toca el hombro. Él ha tenido que ser salvado de situaciones parecidas en el pasado. Es la hora de que haga lo mismo. Lanzando un Final Flash, el Kamehameha de Gohan absorbe la técnica de Vegeta y desintegra por completo al río androide, salvando la Tierra y dándole a Vegeta una nueva razón para vivir, proteger a su propio Trunks como no pudo al del futuro. La historia a partir de aquí continuaría con normalidad. Con el tiempo, Vegeta se enfadaría, pues Gohan no quiere pelear contra él, y cuando por fin tiene la oportunidad de usar su Super Saiyan contra otro, ocurre todo lo de Majin Buu, por lo que Majin Vegeta seguiría existiendo y la saga de Buu pasaría igual. Simplemente que ahora Vegeta desbloquearía el Super Saiyan 2 gracias al poder Majin, en vez de antes, como sugieren múltiples fuentes. Y bueno, hasta aquí la historia. Al final me ha quedado un what if... más largo de lo que quería hacer. No voy a mentir, mi intención era que esta historia formase parte de otro vídeo con tres what ifs cortos, pero me he ido un poco de la mano. ¿Cambiaríais algo de la historia? ¿Cómo la haríais, por vuestra cuenta? Dejadme cualquier cosa en los comentarios, y si aún no lo habéis hecho, dadle like y suscribiros. Y os hace el código ALBOROJETO en mayúscula. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!